El Espanyolito, que estaba un momento a ver, el nombre de un 3 de salida. El Espanyolito, que estaba un momento a ver, el nombre de un 3 de salida. El Espanyolito, que estaba un momento a ver, el nombre de un 3 de salida. El Espanyolito, que estaba un momento a ver, el nombre de un 3 de salida. El Espanyolito, que estaba un momento a ver, el nombre de un 3 de salida. El Espanyolito, que estaba un momento a ver, el nombre de un 3 de salida. El Espanyolito, que estaba un momento a ver, el nombre de un 3 de salida. El Espanyolito, que estaba un momento a ver, el nombre de un 3 de salida. El Espanyolito, que estaba un momento a ver, el nombre de un 3 de salida. El Espanyolito, que estaba un momento a ver, el nombre de un 3 de salida. El Espanyolito, que estaba un momento a ver, el nombre de un 3 de salida. El Espanyolito, que estaba un momento a ver, el nombre de un 3 de salida. El Espanyolito, que estaba un momento a ver, el nombre de un 3 de salida.